Como os habréis dado cuenta, a mí me gusta muy poco la floritura, me gustan muy poco los ejemplos, me gusta muy poco llenar la conversa de gracia, pero sí me gusta lo esencial, me gusta lo fundamental. Y en ese buscar lo fundamental, en el vídeo anterior hablábamos de ciertas leyes o ciertos principios, ciertas normas de la creación, pero además de normas en la creación, existen también normas de comportamiento, normas de convencimiento y normas de convivencia también. Partamos por esta última, la norma de la convivencia. Nosotros somos artistas y supuestamente deberíamos ser, además de artistas, psiquiatras, psicólogos, sociólogos. Deberíamos ser una especie de modelo a seguir por los demás, a través de nuestras artes, a través de aquel trabajo de calidad que se realiza. Si cumpliéramos con esa necesidad o con esa premisa de poder ser ejemplares, deberíamos de aprender a hacerlo. Y para aprender a hacerlo, debemos de comprender cuáles son esas normas fundamentales de convivencia, en especial. Las normas de convivencia son aquellas que nos permiten relacionarnos con los demás de una manera adecuada, de una manera eficiente. Y la manera eficiente parte con la amabilidad. El ser humano que intenta crear o establecer relaciones interpersonales debe partir con la premisa del bien común, de hacer lo mejor por el otro, de iniciar esa relación con simpatía, con amabilidad. Por supuesto que hay simpatías y simpatías. Hay gente simpática, charlatana, gente simpática, alegre, gente simpática simplemente por los feelings, que no necesariamente tiene que ser ni simpática, ni contenta, ni alegre, ni extrovertida, sino que es acertiva y esa gente acertiva también atrae. También es un tipo de afecto, un tipo de desarrollo vincular. Son las normas de convivencia. La base esencial es el afecto. Y afecto significa atender, entender y estar atento a las necesidades fundamentales del otro. No a las necesidades que el otro quiera, porque te transformas simplemente en un útil. En un utensilio para el otro. Sino estar sensible a captar esas necesidades fundamentales. Si llega la persona con frío, bueno, prender la estufa, atenderle, ofrecerle un abrigo. Si entra con hambre, darle de comer, porque eso es fundamental. Ahora, si entra diciéndote que por qué no le pagas unas vacaciones en el Caribe, pues lógicamente no le vas a atender de esa manera. O sea, atender, entender y estar atento a las necesidades fundamentales del otro son las conductas eficientes para establecer unas normas de convivencia vincular o conectiva. En ese atender, entender y estar atento al otro, hay otros tres aspectos en las relaciones humanas, en las relaciones interpersonales que debemos considerar. Y es el seducir al otro sin imponernos. Seducirlo con proyectos ejemplares, con actitudes o comportamientos o propósitos o pretensiones que lo benefician. Pero con esa actitud amable, cariñosa, empática, compasiva también, por qué no, en darte por el bien del otro, en tener esa actitud de ofrecerte voluntariamente por hacerle sentir bien. Eso en la medida en que se seduce al otro. Pero a nivel intelectual uno tiene que ser capaz de persuadir al otro con la verdad, persuadirle con la justa razón. No con la razón de uno, sino con la justa razón. A veces nosotros defendemos nuestro propio criterio, nuestro propio juicio, nuestra propia razón, pero no por ser propia nuestra, es justa. No siempre toda razón es cierta. Hay razones que no se justifican. Luego, persuadir al otro con el entendimiento de la razón justa es otra de las normas que permiten tener una relación interhumana que beneficie esas normas de, como decíamos, de convivencia. Estaba buscando ahí un ejemplo que puse, pero se me pasó. Las normas de convivencia exigen del atender a entender y estar atento al otro y exigen también del seducir con afecto, persuadir con la verdad y motivar con el ejemplo de lo correcto. De esa forma tenemos unas relaciones interpersonales adecuadas. Y esas son las normas fundamentales de la convivencia. Después tenemos las normas fundamentales del convencimiento. Todos nos convencemos de una u otra manera de aquello que coincide con nuestro criterio. Y para que coincida con un criterio maduro necesitamos ampliar el sentido común. Ese sentido común es aquello que es constante e inmanente en todo. Cualquier razón constante e inmanente es absoluta. Y la defensa de esas razones es siempre absoluta. Y no por ser absoluta eres impositivo. Y no por ser absoluta eres arrogante. Y no por ser absoluta esa razón va a ser menos que las razones pasivas, alternativas o subjetivas. Hay todo tipo de nombres para las razones que no son justas. Todo tipo de nombres. Bueno, las normas del convencimiento exigen la verdad, exigen la sinceridad, exigen la honestidad. Y las normas de comportamiento nos obligan a todos a atender, entender y estar atentos. Esos tres aspectos. Atender, entender y estar atento. Estar atentos a aquellas necesidades fundamentales. Entender las justas razones. Y atender en aquello necesario. Con eso podemos decir que satisfacemos las normas de comportamiento, las normas de convivencia, las normas de convencimiento. Lo dejamos hasta aquí. Pensad en el tema. Y si queréis profundizar más, podéis llamarme por teléfono, mandarme un WhatsApp y preguntarme dónde, cómo y cuándo damos las clases. Nosotros tenemos el taller abierto toda la semana. En cualquier momento puedes venir y participar de las clases. En este momento estamos con un grupo los jueves y los sábados, pero se puede venir cualquier día de la semana y crear un nuevo grupo. Por lo tanto, te invito a que participes de nuestros talleres. Muchas gracias. Hasta aquí lo dejamos.